La Universidad Nacional de San Juan tiene muchísima relevancia en todo lo que nosotros hacemos, desde la parte de literatura, los concursos de literatura, todo lo que hace el Festival de Cine se va a hacer un convenio específico. Interviene el ENER, que es la Escuela Nacional de Realización y Experimentación Cinematográfica, y la Escuela de Estudios Teatrales de la Universidad, que funciona justamente acá en Rawson, en el Teatro Kummer. Por otro lado, también va a haber un encuentro de comunicadores y un escenario en el centro de la plaza, donde trabajarán desde los festivales de títeres, obras de teatro, todo lo que hace a los artistas en la música folclórica, el rock, que nosotros hace poquito tuvimos un festival de rock, así que los primeros premios y las menciones especiales también estarán presentes en el escenario mayor. Así que bueno, cultura popular es lo que se va a respirar, es lo que se va a vivir, es lo que pretendemos que todo, 10 días de feria para que nadie se lo pierda. Dos fines de semana y una semana completa para trabajar a pleno con todo lo que es la parte de educación.